Atención, atención, ya llegó y hasta aquí el Festival Cuerda Viva 2015 y con él la manera de votar por la banda más popular Móvil en mano, un SMS al número 8888 con el texto C VIVA, dejas un espacio y luego pones el número de tu banda favorita Festival Cuerda Viva 2015 Festival Cuerda Viva 2015 Festival Cuerda Viva 2015 Y no sabes darse en tu mente decirte Me voy a descargar por esta vieja loca Que me tocó llevar No toques trenes, fría, tregua, sollegua, que no hay agua Escunda en la lengua, ya pa' ti no hay break Me anda haciendo campañita, ni poniendo bomba Echa una mariquita frita, mírame directo al face God, I can't breathe My chest don't feed me, say I even I'm trapped Tropezando con tu risa Con tus manos, con tu piel, ven y tócame Hazte el alma como cuerda de guitarra que se parte